¡Hola chicos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a hacer un diseño de uñas muy bonito y muy muy simpático me encanta porque es así todo rojito y es inspirado no es inspirado, sino es una réplica algo así de una mariquita no sé cómo se llama en otros países pero bueno, acá se llama mariquita así que espero que les vaya a gustar y que se animen a hacerlo porque es súper fácil es uno de los más fáciles que encontré y si quieren más videos acerca de diseño de uñas y esas cosas me lo van a saber aquí abajo no sirven de suscribirse acá arriba y dejar sus comentarios también y darle like si les gusta este video entonces sí, vamos a comenzar con lo que necesitamos lo que vamos a necesitar va a ser un esmalte rojo cualquiera un esmalte negro también cualquiera si quieren también una base para proteger sus uñas un pincelito delgado como este y si no tienen ese pincelito delgado lo que pueden hacer es utilizar un pincelito de los que vienen en el esmalte antiguo y eso también le va a poder servir así van a poder recortarlo y volverlo más flequito o si lo quieren más gordito como ustedes necesiten yo ya me estaba olvidando de este color también necesitamos blanco y un lugar donde puedan poner el esmalte para uñas entonces voy a comenzar pintando mis uñas con esta base esto solamente es para proteger las uñas así que si no tienes no hay ningún problema voy a pintar todas luego de eso con mi esmalte rojo voy a proceder a pintar todas nuestras uñitas de este rojo fuerte no hay problema si te pasas al final luego vas a poder borrar todo bien y ahora que ya está bien sequito lo que vamos a hacer es pasarle solamente la parte de arriba con el esmalte entonces voy a poner más o menos así tiene que ser recto entonces tampoco tiene que estar súper hiper recto porque ahí nos va a quedar y le van a dar dos pasaditas y bueno pues nos tiene que quedar algo así tiene que estar un poco gordita la línea ahora esperamos a que termine de secar ahora que mi esmalte ya está seco voy a poner unas gotitas en nuestro papelito para poder agarrar con mayor facilidad y ya sea con nuestra brochita un tanto profesional pero si no la tienes puedes usar una antigua y la cortas nada más vamos a utilizar esto y vamos a hacerle una rayita por el medio para que nuestro diseño vaya tomando forma entonces vamos a hacerle una rayita por el centro en todas nuestras uñas la idea es que la rayita le salga así como serpenteante ¿ven? así más o menos les tiene que quedar y ahora vamos a hacer los ojitos y le vamos a poner los ojitos uno acá y otro ahí ahora si es que no los quieren separados también lo podemos hacer juntos entonces vamos a poner uno pegadito con el otro ¿ven? y ya que nos quedó algo así entonces vamos a agarrar otra vez nuestro pincelito muy delgadito y vamos a tomar el negro y le vamos a hacer las bolitas acá uno y dos y listo miren ven que las que tienen pegaditas se ven como una un poquito más tonta pero esta de acá se ve como más asustada así que ustedes la pueden hacer como quieran luego solamente vamos a agarrar otra vez esto y le vamos a dar unos puntitos acá para que se vea más real le damos puntitos a los costados y listo dejamos secar y ya hemos terminado con este diseño que espero que les haya gustado a mí me parece muy divertido a mí realmente no me gustan mucho los diseños pero este me parece gracioso y aparte a mí me gustan las mariquitas y listo ya tenemos nuestro diseño sencillísimo de uñas súper bonito y ya saben de repente no la quieren de color rojo y la quieren de color rosado entonces solamente le ponen rosado y va a quedar como cute así bien lindo entonces si eso ha sido todo que Dios les bendiga mucho no se olviden de suscribirse y acá abajo dejo los links links de mi Facebook de mi Twitter del blog de todo estoy dejando acá abajo ya saben cualquier duda me preguntan aquí o en Facebook y yo se las respondo entonces nos vemos en el próximo video chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!